Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial, hoy tenemos en estudio al presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el señor Mario Arana. Con él abordaremos diferentes tópicos, entre ellos, por ejemplo, la situación que están viviendo las empresas privadas desde el 2018 hasta la fecha. Una situación que han dicho es muy difícil, pero además, ¿cuál ha sido el rol que han jugado los empresarios, al menos los agremiados a AMCHAM, en la situación sociopolítica que está viviendo nuestro país? Muchos siguen criticando la postura de los empresarios. Esta vez escucharemos la versión de los empresarios para, por supuesto, enriquecer el debate en una sociedad que debe ser pluralista y democrática. Le doy la más cordial bienvenida a don Mario Arana. Gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias por la invitación, Marco. Un gusto igual. Don Mario, me gustaría iniciar conversando con usted respecto a las próximas elecciones de AMCHAM. Se eligen a la nueva junta directiva. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha hecho usted al frente de esta importante Cámara Empresarial? Bueno, Marco, me tocó un periodo accidentado, verdaderamente. O sea, yo asumo en el 2019, inicio del 2019. Los periodos de AMCHAM son de dos años. Y básicamente entro a la negociación, ¿verdad?, que se dio entre el sector privado, perdón, entre la alianza cívica y el gobierno, ¿verdad? Tratando de encontrar una salida a la crisis. Eso absorbió una cantidad de meses. Esto es básicamente encerrado. Se lograron cosas en el sentido de que la liberación de precios políticos, de cienes de precios políticos, y por otro lado, un acuerdo sobre libertades que no se cumplió. Y tampoco se avanzó en los temas de democracia y de justicia. Entonces, digamos, fue logro parciales, realmente. O sea, no era una inversión de tiempo, pero no había aparentemente voluntad. Y el entendimiento era como una especie de... Aparentemente era el tiempo, lo que vimos al final, y lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Pero eso llevó para que decidimos continuar, y sobre todo a título personal, tratando de tomar una salida a la crisis. Y es lo que hemos venido haciendo. Bueno, pero la verdad es que nos activamos mucho alrededor de todo el tema COVID, porque con la OMS teníamos acuerdos, entendimientos, como empresas a nivel internacional y a nivel nacional, básicamente de seguir ciertos protocolos, desarrollar ciertas estrategias de comunicación para orientar a las empresas, para orientar a la sociedad acerca de descuido, acerca de cómo manejar. La pandemia es que nosotros seguimos en el grado. Nosotros no damos seguimiento en la parte de proyección. Recientemente estamos insistiendo nuevamente que hay una nueva ola en acceso de Nicaragua que se debe de quedar la gente mucho más. Es decir, que todavía tenemos el potencial de que vuelva a haber otro pico, lo que más alto que tuvimos en Cusin de la año pasado. Y otra cosa que hemos logrado hacer, Marcos, es bueno, a auscultar el sentimiento de las empresas, cómo le está yendo, cómo están adecuándose a las circunstancias, qué expectativas, qué problemas enfrentan. Y te puedo decir, o sea, la reforma tributaria fue muy dañina. Es decir, o las empresas trasladaron ese costo a precios, los que pudieron hacerlo, pero otras y muchas, digamos, cuidado que más del 30%, en realidad tuvieron que desemplear gente. Es decir, así que bueno, lo último que me interesa mencionarte, que yo creo que se queda como un legado para la siguiente administración, que hicimos un ejercicio de planeamiento estratégico, imaginándonos una AMCAM ya en tiempos más normales nuevamente de regreso. O sea, a partir del 2021. Y estamos ahí, es decir, decidiendo que vamos a enfocarnos en los grandes temas del país y del mundo, verdaderamente brechas que no están siendo muy discutidas, en la brecha de la pobreza, la brecha del cambio climático, la brecha ambiental, la brecha tecnológica, la brecha en educación, especialmente. Y que estos temas deban de ser parte de asuntos que el país debe de discutir, que el sector privado debe de iluminar y bueno, y tratar de empujar un poco el liderazgo en esos temas. Don Mario, hablar más allá del 2021, sin duda es también hablar de lo que pudiera ocurrir a finales de este año, en noviembre justamente. ¿Esas proyecciones que ustedes están haciendo la hacen teniendo en cuenta el escenario de que Ortega continúe en el poder o que haya una transformación democrática en el país? ¿Cuál fue la base de esa proyección que ustedes hacen? Mira, la elección de Amcham de enero del 2018 casi diría yo fue el presagio de una demanda nacional que había porque aquí recuperáramos la institucionalidad y la democracia. En esa elección de enero del 2018 de participación de 60, 70 empresas que normalmente atendían las reuniones, las asambleas eleccionarias de Amcham, esa vez llegaron más de 200, ¿verdad? O sea, dos tercios básicamente del número de socios que Amcham tiene de empresas, ¿no? A la elección siguiente, en el 2019, igual llegaron más de 200 empresas. O sea, probablemente fui elegido con la mayor cantidad de votos que algún presidente de Amcham alguna vez ha tenido realmente. Y responde a ese despertar del país en donde realmente aquí hubo un abrotamiento del modelo que traíamos, un modelo que sabemos que ha resultado excluyente, un modelo que no ha respetado la institucionalidad, que verdaderamente no ha establecido, digamos, regla del juego, con un estado de derecho a como debe de ser, y que realmente, es decir, colapsa en una crisis mayor, una convulsión social terrible, pues, que nos tiene donde estamos, es decir, con las muertes que han habido, con el exilio que vivimos, y con la debacle económica y social que estamos experimentando. Entonces, esto que ha ocurrido es el reflejo de una falla mayor en el modelo de este país. Y nosotros creemos que hay que cambiar de modelo, en el sentido de un modelo incluyente, un modelo democrático, un modelo donde se repete la institucionalidad, verdaderamente el estado de derecho, y que eso es lo que le puede salvar a Nicaragua el futuro, verdaderamente. Entonces, el reto estará en saber jugar y seguir involucrado, comprometido, en que salgan las cosas lo mejor posible. Tenemos preocupaciones, yo por lo menos las tengo, no puedo hablar por todo, digamos, pero las tengo, de las señales que vemos en el ambiente. Es decir, y la polarización que continúa profundizándose. Es decir, leyes que están pasando que son la antítesis de realmente la discusión que deberíamos estar teniendo. Don Mario, usted todo lo que me está planteando, pues, sin duda, al parecer es un esfuerzo que están haciendo dentro de las organizaciones empresariales, pero la gente tiene otra percepción del rol que están jugando los empresarios, tanto de COSEP como de AMCHAM, por ejemplo, en pro de la búsqueda de una transformación democrática, de la recuperación de la institucionalidad. ¿Por qué está esta percepción negativa y que se mantiene en la sociedad nicaragüense? Lo señalan incluso de continuar trabajando de la mano con Daniel Ortega y quizá buscando algunos acercamientos para encaminar el país por la vía económica, pero no así por la vía democrática. Bueno, yo creo que hay intereses creados, obviamente, es decir, de actores, nuevos actores, a lo mejor, que quieren cobrar relevancia y el mismo régimen creo que busca y profundiza eso porque quiere a un país dividido. Es más, probablemente van a intentar dividir al sector privado. Lo están haciendo con la invitación reciente que hacen para supuestamente que se iba a discutir la reforma tributaria. Ese es un intento de dividir al sector privado porque hubieron un par de cámaras que demandaron una revisión que esté en la ley, de hecho, ¿verdad? Y es una reforma que de todas maneras la tiene que hacer el gobierno porque su reforma ya no le rinde y no le rinde porque realmente no estaba destinado a durar más que lo que duró, digamos, es decir, inyección de liquidez en un año y luego estancamiento. Es decir, comprendamos lo que hizo el régimen con esa reforma tributaria. Ellos tenían dos opciones. Ellos pudieran haber llegado a un acuerdo en el país, a una negociación con el sector privado que destrabara, digamos, también inclusive los flujos de recursos externos pero optaron por no cerrar esa negociación, digamos, porque significaba cambios en las reglas del juego y un movimiento hacia la democracia, hacia la justicia, ese tipo de demandas que la población tiene y en vez de eso entonces lo que hicieron fue una reforma tributaria brutal, es decir, que lo que logró realmente fue quebrar a las empresas y que cerraran negocios, es decir, porque en realidad eso es lo que hace la reforma tributaria, fue a costa del crecimiento económico. El año pasado se contrajo, el año antepasado, el 2019 se contrajo la economía más del 4% el año pasado igual, ¿verdad? por efectos de la pandemia, hay que ser honestos en eso, ¿verdad? Más que nada por efectos de la pandemia, pero igual pues ha sido una reforma que no era la opción óptima para el país, que realmente está explicada solo por intereses políticos, en fin, pero tu pregunta, si el sector privado en realidad está comprometido con una salida de la crisis y se ha puesto del lado del pueblo, diría yo. ¿Se sentarían ustedes a negociar esta reforma o algún otro intento que pudiera facilitarles el gobierno para volver a retomar ese diálogo y consenso que llamaban antes del 2018? Le pregunto esto, Mario, porque para nadie es un secreto que las empresas la están pasando mal, usted hace poco lo acaba de decir, las reformas tributarias o asfixias de otro tipo de parte de las instituciones del Estado, ¿estarían sentados nuevamente discutiendo estos temas en medio de una situación convulsa de la sociedad? En primer lugar, yo creo que esa reforma la tienen que revertir, ese 3% de anticipo de IR no tiene ningún sentido, eso va a pasar, no importa y sobre todo si quieren reactivar la economía que es lo que verdaderamente quieren, es decir, ahora necesitan reactivar la economía porque es un año electoral y entonces van a dar las concesiones tributarias para que haya estímulo por el lado del consumo, por el lado de la inversión y haya algo de crecimiento económico como se proyecta, ya se proyecta que el crecimiento económico podría pues al menos estabilizarse y si no cuidado llegar hasta 1% ahora este año, entonces verdaderamente yo en lo personal no veo necesidad de irme a sentar a negociar lo obvio, lo evidente, lo que fue un juego político fundamentalmente, que se desenreden ellos en su problema realmente, que lo hagan solos, lo pueden hacer perfectamente, no necesitan escuchar al sector privado para saber lo que tienen que hacer, es decir, nos pudieran haber escuchado al inicio cuando yo le dije al señor Arce, esa reforma es draconiana, me llamó y le dije, esa reforma es draconiana, ¿por qué no llegamos mejor a un acuerdo político y en realidad entonces podemos destrabar el problema del país? no me dice, yo solamente estoy autorizado para hablar de temas económicos con vos, bueno, lo siento mucho entonces no hay nada más que hablar. ¿Y esa llamada, esa de contacto del señor Arce, ¿cuándo fue? Fue una llamada por teléfono previo a que ellos implementaran la reforma, es decir, y realmente fue una plática, es decir, muy cordial, en realidad, es decir, en el sentido que intercambiamos temas de fondo, pues, ¿verdad? O sea, yo soy un economista, yo conozco la economía de este país, ¿verdad? y claramente conozco la situación del país y le pude decir lo que me estás proponiendo de reforma es absurdo, vas a matar esta economía, vas a contraerla mucho más, que fue exactamente lo que sucedió. ¿Y hubo algún otro contacto? No, no he tenido ningún otro contacto. ¿Puedo mencionar que el gobierno está buscando tal vez un sentimiento de otro tipo? No, no he tenido ningún otro contacto, este, verdaderamente, y, es decir, yo realmente creo que la solución de Nicaragua está en recuperar el Estado de Derecho, la institucionalidad, las reglas claras del juego, la democracia, las libertades, verdaderamente, o sea, aquí no es que mediante una sentada vas a resolver el problema de Nicaragua sin que veas estos temas de fondo que son realmente lo importante y trascendental que tenemos que hacer. Entonces, yo invitaría al país a que nos movamos en ese sentido, en esa dirección, y que realmente nos dejemos de estos juegos pues que aquí no habemos pues idiotas pues verdad, es decir, que sabemos reconocer el juego de cada parte, ¿no? Es decir, pero que verdaderamente el problema del país no lo vamos a resolver si no realmente repensamos el modelo y nos movemos en la dirección de básicamente pues los temas que ya te dije, pues democracia, libertad, Estado de Derecho, reglas claras, el juego de institucionalidad. Don Mario, no podemos obviar en esta entrevista la situación que está viviendo la oposición, está fragmentándose cada día más, incluso hay quienes dicen que lo que ocurrió ayer entre el partido CxL y la alianza cívica de la cual usted es miembro, también es otro intento o quizá estrategia del gobierno para dividir a la ya dividida oposición. De hecho, fue criticado usted por acusar a los medios de comunicación y al periodismo independiente de crear este tipo de polémicas. ¿Qué visión tienen los empresarios realmente en torno a esta fragmentación de la oposición y por qué no hemos visto tal vez un rol más peligroso de los empresarios en torno a esta situación? Bueno, en primer lugar, los empresarios están preocupados porque en Nicaragua estemos como estamos, ¿verdad? Es decir, quieren que, obviamente, que el país salga de esta crisis, quieren ver un proceso electoral que sea justo, transparente, en primer lugar, y de hecho, en realidad, las personas que a título individual hemos permanecido en estas organizaciones, lo estamos haciendo realmente como una contribución a tratar desde el sector privado, desde la lógica del sector privado, aportar a la solución del país, ¿verdad? en primer lugar, ¿no? Es decir, este, ahora, entonces, vemos esto como preocupación. Ahora, sobre el tema de los esfuerzos de unidad, obviamente, yo creo que el que, lo que pasó ayer fue que la alianza y la IC por L hicieron un planteamiento donde dijeron vamos a trabajar juntos para conformar una alianza electoral que sea amplia e incluyente, pero ahí, para mí, que había medios con agenda y realmente lo que trataron de crear fue esa polarización de que la oposición está dividida y entonces salieron a bailar ahí la coalición LUNAP, ¿verdad? Etcétera, que para mí fue desviar la atención de una manera deliberada del mensaje que había ahí. En realidad, creo que, y por eso yo hablo una controversia, no porque piense de los medios lo que dije ahí, ¿verdad? decir solamente, ¿verdad? En el sentido que creo que tienen agenda y que realmente debemos de reflexionar si nos vamos a dedicar a ver cómo unimos a este país en vez de dividirlo y de partirlo más. ¿Pero son los medios los que tienen que unir a la sociedad, Mario? Yo creo que todos, yo creo que todos tenemos que trabajar por ese mismo fin. Todos estamos en este barco, todos nos vamos a hundir en él si no salimos bien de esta situación. Entonces, estoy llamando a que realmente reflexionemos, trabajemos en función de realmente algo que merece la pena que una al país y que verdaderamente le dé una salida al país, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, lo que estoy diciendo es, hombre, es decir, hay agenda, reconozcamos que cada quien ya parece que ha tomado partido, es decir, pero que lo que hay que hacer acá es verdaderamente tratar de ver cómo desde cada sitio se le puede contribuir a darle una salida, una solución a la situación. Aquí está planteada una oportunidad creo yo para negociar con el tablero en blanco, ¿verdad? Ahora, yo he escuchado declaraciones afortunadamente tanto de la coalición o he visto y del UNAP que han sabido ser constructivas. Las redes están encendidas, pero los liderazgos están sabiendo ser constructivos porque realmente estamos en otra etapa creo yo en donde la oposición va a tener que replantearse su juego, ¿verdad? y terminar de definir déjame contarlo de la siguiente manera la alianza creó la UNAP la fundó contribuyó pues, ¿verdad? obviamente la alianza contribuyó a crear la coalición ¿verdad? Bueno, hacían falta otros actores C por L el más importante creo yo es decir, de los que hacía falta tenemos otros y hemos invitado a otros a trabajar con nosotros digamos con nosotros alianzas ¿no? es decir y ahora pues es decir se va a tratar de atraer a C por L a que se conforme su unidad bueno, pero hay que replantearse el cuadro hombre como nos lo planteamos en cada instancia lo importante y lo bueno es que esas organizaciones existen están constituidas bueno, ahora demos el paso de ver cómo todo se recompone en función de esta etapa en la que estás verdaderamente y esa es la discusión la gran discusión nadie tiene la piedra lo que tienen y lo que hay son diferentes ideas hay que armarlo esto es algo nuevo que no hemos experimentado con anterioridad entonces veamos las cosas así desde esa perspectiva pues verdad y pues yo puedo decirte desde el sector privado mi planteamiento ante el sector privado es miren hay riesgos de división en realidad tenemos que trabajar por ver cómo hay una unidad porque eso es lo que puede hacer que este régimen cambie de comportamiento y necesita cambiar de comportamiento también no puede seguir haciendo lo que está haciendo no le está ofreciendo futuro a Nicaragua así está creando enorme incertidumbre solamente entonces aquí tenemos que ver todos cómo nos replanteamos el futuro del país de manera integral Don Mario hay una de las críticas que se hacen a la alianza cívica a propósito de esta firma que hicieron con Ciudadanos por la Libertad y es que la prioridad o al menos lo que proyecta la alianza cívica son los intereses tanto de los empresarios como de un grupo de jóvenes que estuvieron participando de la lucha cívica pero no se ve al frente de la alianza o que la alianza represente intereses de familiares de presos políticos de los exiliados de personas que fueron asesinadas por ejemplo durante la protesta cívica en el contexto de la represión ¿por qué vemos más resaltando la figura empresarial y la figura de un grupo de jóvenes porque también no representan a toda la juventud en alianza cívica? ¿qué pasa con los demás sectores? son agendas y hay intereses creados Marco esas son narrativas creadas para lograr esa impresión pero no es lo que está pasando en realidad o sea la alianza te puedo decir no ha dejado de apoyar a los presos políticos desde hace mucho tiempo es decir casi desde el principio se han venido trabajando con las organizaciones de madres de presos políticos con asistencia legal con apoyo de diferentes índoles pues sin parar verdaderamente y ha sido con contribuciones del sector privado fundamentalmente que no se hacen públicos pues verdad porque ¿para qué? es decir pero en realidad ha estado siempre ahí o sea es decir esa sensibilidad esa preocupación entonces es mentira esa narrativa que se ha creado pues para comenzar por una en particular el exilio todos tenemos relaciones con gente en el exilio hemos estado hemos sido atacados ahí también con esos mismos argumentos supuestamente ¿verdad? y realmente yo creo que responde a quienes están detrás de una agenda de dividirnos de atomizarnos pero eso lo que está haciendo es creando en este país una incapacidad para resolver su crisis y lo que debemos de llamar es a unirnos todos a entender que tenemos un problema el otro lado también tiene que estar claro y que verdaderamente no se va a salir nadie con la suya aquí todos tienen que llegar a un entendimiento para que este país tenga futuro verdaderamente entonces comencemos por ser más constructivos verdaderamente no nos vayamos por las ramas enfoquémonos en lo importante y lo importante es ver como nos unimos y tenemos la suficiente fuerza y decisión para tomar el rumbo que tenemos que darle al país y que realmente le ofrezca provenida a los nicaragüenses una última consulta don Mario sobre las elecciones de Amcham que son a finales de este mes esto no es una oportunidad para el gobierno de alguna manera para colocar alguna pieza que les pueda servir a ellos y tener un acercamiento entre la empresa privada y las autoridades de gobierno no creo que se preste a eso Amcham en realidad hay un proceso democrático muy vigoroso precisamente se han cuidado de que realmente la representatividad sea lo más amplia posible precisamente advirtiendo este tipo de comportamientos entonces no creo que eso ocurra Marco no lo veo en el horizonte veo un proceso que va a ser democrático amplio con amplia participación como ha sido en el pasado y yo creo que eso es positivo Amcham tiene realmente claras las cosas don Mario le agradezco por su tiempo sus comentarios sin duda nos hacen falta muchos temas que abordar espero antes de que termine su periodo porque no se va a postular a la reelección no bueno nosotros solamente podemos reelegirnos una vez eso ya se hizo no voy a cambiar los estatutos para continuar al frente quedo como expresidente con voz sin voto en la directiva así que en la medida de lo posible voy a continuar contribuyendo con una organización a la que pues le respeto mucho digamos por el papel que puede y juega en acercamiento con nuestro principal socio comercial a mi me tocó negociar el tratado liderar la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos creo que ha sido muy beneficioso para Nicaragua así que vamos a seguir trabajando porque en los temas de comercio e inversión vamos a regresar y vamos a fortalecer el trabajo para promover en el futuro ojalá una Nicaragua que tenga un modelo incluyente con reglas claras del juego es decir con institucionalidad seria y verdaderamente pues en libertad no 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 no